Después de un cruce de Reyes o después de un Hebreos Empezas a vivir un tiempo nuevo Pero si voy al mismo trabajo No, 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 estoy hablando de esa manifestación natural Estoy hablando de que fuiste y posiciono en otra plataforma espiritual Entonces por más que tus compañeros de trabajo te miren como siempre te miraban Hay un mundo espiritual que te mira de manera diferente Porque cambiaste el lugar de posición, estás en otro lugar Necesito entender cómo desarrollarlo, cómo atravesar la prueba para crecer Porque sos Hebreo, decidiste cruzar ríos Decidiste ir más allá de lo que el normal de la gente va Decidiste que cada vez que se te ponga un río por delante Lo ibas a cruzar, lo ibas a enfear, ibas a decidir, ibas a seguir caminando Decidiste que aunque tus pies se aflojaran, te ibas a volver a parar Y aunque no tuvieras fuerza, tuvieras los pies medios acalambrados Ibas a usar bastones, aunque sea, para seguir caminando Pero no te ibas a detener, eso decidiste Eso es un Hebreo, ese es el que sigue adelante Ese es el que cruza ríos No es la imagen del que sale campeón Es la imagen del que puede perder mil veces Pero no deja de competir y no deja de caminar Ese es el Hebreo, es el que permanece para siempre Porque mira lo que otros no miran Perdón, 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 perdón CC por Antarctica Films Argentina